Esto se puede llevar adelante con una conducción como la que está llevando adelante Cristian que realmente no deja ningún detalle librado al azar, como nos viene demostrando diariamente está comunicando de una manera muy didáctica todas las medidas que se toman y un equipo que está en sintonía con esta realidad que nos toca, que bueno, los que tenemos años de gestión sabemos que nunca tuvimos una situación de estas características y yo diría a escala mundial incluso, porque bueno, la verdad es que es un hecho inusitado. En la costa creo que hemos como sociedad acatado en líneas generales los distintos planteos que se han ido haciendo, recién veíamos una cola de un cajero con una distancia que ahora podemos medir de dos metros como ejemplo, ya es una conducta que la gente está incorporando diariamente y un montón de hábitos que no existían, que hoy ya existen como bueno, no tocarnos, no saludarnos con contacto, tomar una distancia prudencial de un metro y medio de las personas, la higiene permanente, porque es fundamental. Caruso, pero en el mientras tanto, que en este tiempo que nos favorece desde lo climático incluso, hay que pensar para adelante y en ese sentido, no solamente hay que mirar el recurso económico que siempre es finito, sino también el recurso humano y ahí están pensando en reemplazos, en preparación de nuevo personal, en capacitar en tiempo récord a las personas que tendrán que asumir responsabilidad de serie. Sí, tal cual, un elemento fundamental para este tipo de contingencia son los recursos materiales, económicos, medicamentos, alimentos, provisión de una serie de insumos que son fundamentales y por otro lado, fundamental también el recurso humano. Y en cuanto a eso, claramente estamos buscando métodos de trabajo que permitan tener equipos simultáneamente y equipos en reserva, porque esta es una contienda larga y como toda contienda larga requiere de muchos soldados en acción en distintas etapas. Hay funciones que hoy no se están cumpliendo por parte de empleados municipales y ese personal es reabsorbido por áreas vitales como es desarrollo social, en este preciso momento se está instalando una nueva central telefónica con un nuevo número que va a posibilitar especificar los pedidos que entran por el 103 en lo que son los pedidos para desarrollo social y tener la posibilidad de un hall center que atiende específicamente estos casos para sacar más información y poder ir con la respuesta adecuada a cada uno de esos pedidos. Hoy es pedidos de manera general y entonces se nos mezcla un poco pedidos por falta de movilidad con pedidos de asistencia alimentaria, con pedidos de medicamento, con pedidos de psicólogo u otro tipo de contingencia que las hay también o la atención a un comerciante que quiere consultarnos por otra cosa. Entonces hoy está instalándose una nueva línea telefónica que va a apuntar a poder clasificar cada uno de los pedidos y tratar de esta manera de que seamos más eficientes, que esto es lo que está permanentemente Cristian tratándonos de que logremos cada secretaría, cada área, estamos trabajando con un equipo muy grande de manera sincronizada con el consejo escolar, con dirección general de escuelas, con todas las áreas municipales, con policía, con los equipos sanitarios, con inspección general, con inspectores de comercio, con los guardavidas, con bomberos voluntarios. La verdad que es una estructura realmente muy grande y muy sincronizada porque te puedo decir, Carlos, que tenemos gente que viene en demanda de querer irse del partido de la costa y no encontrar la forma material o la autorización para poder retirarse, gente que necesita irse por tratamiento a Buenos Aires porque no es de acá, gente que se quedó sin recursos, gente que estaba veraneando y bueno, se tiene que retirar, bueno, son una innumerable cantidad de situaciones que se deben abordar diariamente, algunas de manera aislada, otras de manera consulta.